Muy buenos días para todos, un feliz inicio de semana y de mes para todos los jundinamarqueses, cuatro y treinta de la mañana, iniciamos nuestra actividad con la prueba contra COVID-19 y también contándoles a todos que llegamos ya al ochenta por ciento de vacunación en nuestro departamento con las dosis que nos han sido asignadas, esperamos entre hoy y mañana finalizar este proceso y hacer la fila nuevamente para continuar siendo el primer departamento en vacunación del país, agradecerle a todas las personas que a diario trabajan realizando las pruebas contra COVID-19 y también a todos los que han iniciado el proceso de vacunación, haremos hoy nuestro trabajo virtual mientras nos llega el resultado de esta prueba que nos hemos hecho a todos, un gran abrazo.